Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Jardín Maternal. Qué bueno tener las autoridades. Hoy es un día especial, un día importante. Y hay una elección importante. Primero, la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, nos va a contar y nos va a un poco sintetizar, además, lo lindo que está el jardín. Así que primero, muy buenos días. Bueno, buenos días. Lo lindo que está el jardín lo pueden ver ustedes. La verdad que hay un equipo directivo y un equipo docente que trabajan muy seriamente y muy comprometidamente para que esto realmente sea un espacio de aprendizaje cotidiano. Bueno, hoy lo que nos reúne y nos convoca, agradecemos la presencia de ustedes para poder socializar a la comunidad, es el Jardín de Infantes Maternal. Fue creado, si ustedes se acuerdan, a fines de marzo. En realidad empezó a funcionar los primeros días de marzo. Y ya habiendo cumplido un año, podemos dar lugar a la resolución de imposición de nombre en la cual se sigue una serie de procedimientos, se enmarcan un proyecto institucional y a partir de ahí la comunidad va proponiendo diferentes nombres. En este caso en particular, la comunidad propuso seis nombres, de los cuales ahora Pichi los va a nombrar. Y hay nombres muy significativos dentro de la comunidad de Salto, hay otros que por ahí no son tan conocidos, pero no menos significativos. Y lo que se realiza es, a partir de cada uno de estos nombres y la fundamentación, se invita a la comunidad a votar. Cada uno vota presencialmente el nombre que considera más pertinente y a partir de ahí se eleva a la Dirección General de Escuela los tres nombres más votados con su fundamentación. Y la Dirección General de Escuela define cuál es el nombre bajo resolución que se le asigna al jardín. Yo lo que quiero decir, y esto es muy personal, la imposición del nombre a una institución habla de la identidad misma de la institución y habla de la identidad de una comunidad. Entonces, cuando pensamos en qué nombre votar, es algo muy serio y muy comprometido porque tiene que representar a este jardín y en particular en el Distrito de Salto, a este jardín maternal que tiene su historia, sabiendo que vino a dar respuesta a un jardín maternal que no pudo continuar con sus actividades y a gente que trabajó para que eso suceda y viene a darle identidad a los jardines maternales dentro del distrito. Así que realmente los invitamos, Pichi va a contar cada uno de los nombres, la fundamentación de cada nombre, pero realmente es muy importante que se acerquen a votar. Pichi, me imagino, ya tenemos algunos nombres ahí, todos muy conocidos. ¿Estas son algunas opciones? ¿Puede haber más? No, a esta altura ya son todas las opciones y yo lo que quiero resaltar es con la alegría, con el compromiso que esta comunidad educativa se organizó y propuso estos nombres. Y lo que significa para esta comunidad tener un nombre, como dijo Ana, esto está hablando de la identidad y nada mejor que cuando tener un nombre, cuando nos nombren y digan el jardín maternal número uno, tal, porque eso habla mucho de nuestra historia, o sea, es el resumen de toda nuestra historia. También yo quiero aclarar, antes de nombrar a todos los nombres que salieron propuestos, que las chicas cuando organizaron esta votación, habían pensado en hacerla virtual, a través de un código QR, pero ¿qué pasó? Después la gente le decía, ¿y dónde queda el jardín? Entonces dijeron, no, vamos a hacer que se acerquen al jardín, que lleguen hasta el jardín y que vean. Y realmente es una invitación a la comunidad para que puedan ver el trabajo, el compromiso, la responsabilidad que se reina aquí adentro de esta institución. Bueno, les voy a pasar a contar quiénes son los nombres que propone esta comunidad educativa, donde han participado las familias de este jardín. Bueno, uno es Rosario Vera Peñalosa, que todos ustedes ya saben que fue la primera maestra jardinera. Después María Elena Walsh, que hemos cantado sus canciones y es el día de hoy que se siguen cantando y saben del referente dentro de la cultura lo que es. Una familia propuso el nombre de Norma Puyó, que fue la dueña de la calecita, que funcionaba en la rotonda, que se había dedicado, bueno, que sus chicos formaban parte y le daban vida a esa calecita. Irene Schindler, que fue una enfermera que dedicó su vida hacia los niños más pequeños, casualmente a los niños de la edad que transitan los nenes del jardín maternal. Guagua, otra familia propuso, que quiere decir niño recién nacido, es lo que tenemos aquí dentro de la comunidad. Y tenemos a Adelis Jauregui, que todos saben que Adelis trabajó muchísimo para esta comunidad en un jardín que funcionaba hace muchos años dentro de esta comunidad, de una manera incondicional, muy comprometida, pero sin nada a cambio. Trabajó muchísimo. El nombre de Adelis se tuvo en cuenta, y una vez que yo vine, cuando se iniciaba esto de la votación, y les dije a las chicas, bien, dentro de los nombres tiene que figurar el nombre de Adelis. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Consejo de Liberantes votó y propuso que se llame así este jardín maternal. Pero, como vos ya sabés, nosotros nos tenemos que enmarcar en la normativa. La normativa dice que se hace la votación, y de todos estos nombres que están propuestos, los tres más votados, bueno, son los que se marcan dentro del proyecto y son elevados. Y sigue este recurso. Y no lo decide ni Ana, ni yo, ni las chicas. Esto se eleva a Dirección General de Escuelas, a la provincia, y ahí de acuerdo a la fundamentación que se haga, va a ser reelecto a ese. Lo que quiero sumar a lo que está diciendo Pichi, que para mí es muy interesante, cuando el Consejo de Liberantes nos hace esta propuesta, en realidad nos hace recordar o volver a los primeros tiempos de la democracia, donde había otras necesidades, donde había otras inquietudes, y hubo una comisión de mujeres, de señoras, y la cabeza de esa comisión fue Adelina Zijaorey, que lo que hizo fue dar respuesta desde una mirada social, sin intereses económicos, sin intereses de ningún tipo, para poder atender a los nenes de las mamás del barrio Trocha que iban a trabajar. Yo esto lo digo porque para nosotros fue revivir los inicios de la democracia garantizando derechos, y que en ese tiempo empezaban a aparecer otra vez después de un tiempo donde no se miraban los derechos. Entonces empezaron a pensar en el derecho de las mamás a trabajar, en el derecho de los niños a estar en un lugar cuidado, y la verdad cumplieron una función social tan relevante para la comunidad de Salto que corresponde que este nombre esté y sea considerado dentro de la votación. Bueno, me imagino también la importancia que tiene el nombre para la institución, para como bien decían aquí las inspectoras, digo como identidad, ¿verdad? Sí, la verdad, buenos días, súper contenta de participar en este momento que le va a dar historia para siempre al jardín, así que nos toca estar en los inicios de la historia de este edificio y de esta institución tan importante para nuestra comunidad. Así que, bueno, invitarlos sin más que agregar, contarles que la comunidad, la familia, las docentes y demás, estamos súper comprometidas, están todos muy contentos con esto de venir, votar, estar esperando quién será, cuál será nuestro nombre. Así que, bueno, invitarlos a todos, la votación, como dijeron las chicas, es presencial, la idea es que nos conozcan y que sepan que es un jardín maternal, público y que trabaja para la comunidad día a día. Y, bueno, los esperamos de 9 a 15 todos los días acá en el jardín a participar con el voto. Nosotros no tenemos receso, así que esta semana, si quieren pasar a la tarde, acá estamos. De 9 a 15. No, y lo que no puedo dejar de... Ay, sí. Perdón, todo lo que se escucha, pero bueno. No, no, esa es la idea, esa es la idea. Eso es lo que les quería decir, que lo que están escuchando es, y después pueden filmar porque tienen permiso de imagen, de uso de imagen, es cómo las chicas, una de las cuestiones que se aprenden en el jardín es el hábito del almuerzo, el hábito de comer, y los van a ver cómo están sentaditos comiendo el plato que les sirvieron, así que los invitamos a que puedan compartir un momento tan especial del día dentro del jardín maternal. Bueno, nos tienen que decir dónde estamos ubicados, porque el jardín maternal, pero ¿dónde estamos ubicados exactamente? El jardín maternal está ubicado en Ricardo Belmartino 64, para ubicarse cerquita de Apas, entre Marchés y Valcarce, y el tiempo me faltó, hasta el 12 de agosto va a haber tiempo de votar. ¿Todos pueden participar, toda la comunidad? Toda la comunidad puede participar. Vienen, tenemos la urna para poner el voto, y además se registra toda la persona que participa de la votación. Me encantó esto de que hagan partícipe a toda la comunidad. Por supuesto, y el día que tengamos los tres nombres electos, los vamos a dar a conocer. Bueno, los podemos invitar para que vengan. Bueno, las chicas me invitaron para estar ese 12, o no sé, el día... El 12 termina, pero no sé qué día por agenda organizarán ellas. Bueno, voy a estar yo, va a estar la directora, va a estar un miembro de la comunidad, y también va a estar un papá referente de cada salita. Y vamos a contar los votos, y vamos a dar a conocer los tres más elegidos. Ahora, después... Ah, de saltos se eleva. Después nos queda esperar a ver qué nombre nos va a tocar llevar para siempre. Bueno, digo, que eso da mucha incertidumbre. Digo, ¿cuánto tarda más o menos, se sabe más o menos aproximadamente cuánto se tarda en volver con la respuesta? Está, no te puedo decir, no te puedo decir. Sí es cierto que es una línea política educativa de la Dirección General de Escuela, de que cada institución tenga su nombre, sobre todo en los 40 años de democracia. Por lo cual están avanzando en los expedientes, pero el tiempo muchas veces se ve por la cantidad de expedientes que puede haber. Pero no es lento tampoco, no. Bueno, me encanta, me encanta todo, me encanta cómo está el jardín. Nosotros hemos venido en algún momento cuando recién estaba en plena obra, después cuando se inició. Bueno, la verdad que ha cambiado muchísimo. Se nota que para mejor, así que lo más importante acá son los más chiquitos. Y bueno, los vemos muy contenidos allí, con mucho juego, mucho color. No falta nada en este jardín. Otra cosa que quiero agregar, yo creo que ni bien fue inaugurado, las chicas empezaron a organizar esto, pero la resolución que cuadra la elección del nombre tenía que haber pasado un año, después de haber sido inaugurado, para empezar con los trámites de la organización. Así que nada, los esperamos a todos, a toda la comunidad. Y de paso conocen esto hermoso que tenemos en Salto. Felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes por venir.